¡Hola! Bienvenidos al Elefante de Jade, yo soy Gaby y el día de hoy les tengo un haul de ropa súper bonita y súper barata, así que ¡vamos con el video! Bueno, pues voy a empezar con cuidado con el perro y últimamente estoy obsesionada con esta tienda porque tiene prendas súper bonitas y súper baratas y este vestido que me encontré por aquí, neta no van a creer lo que costó, $159 pesos, de todas maneras para las niñas que no son de México les voy a dejar en la parte de arriba cuánto es en dólares La siguiente prenda fue esta playera que es como si dijera Coca-Cola pero en realidad dice Cool Kids y está súper barata, costó $89 pesos, es talla mediana y me gusta pedirlas un poquito más grandes porque me gusta hacerle un nudito por la parte de adelante y usarla con pantalones con tiro alto o shorts o falda, siento que se ve súper cool También escogí esta blusa que tiene transparencias y vi un vestido que se parecía muchísimo en Palacio de Hierro que es una tienda departamental que tenemos aquí en México Me encanta que tiene las mangas súper largas, acampanadas y esta blusa costó $189 pesos, puedes usarla con bralette o con una camiseta de tirantes por debajo Me hacía falta un cinturón negro como no tienen idea y cuando encontré este siento que era perfecto porque no es de hoyitos, realmente lo único que tienes que hacer es ir deslizando el cinturón a tu tamaño Y me encanta porque siento que este tipo de cinturones enmarcan muchísimo la figura cuando tienes un vestido que es un poquito más aguadito y le quieres dar más forma a tu cuerpo Se ve hermoso también con jeans de tiro alto y blusitas pajadas y este costó $59 pesos La siguiente tienda es Baby Online Dress, es una página china que hace vestidos de gala que están increíbles, es típico que cuando tenemos una boda, un bautizo, una primera comunión, una graduación No tenemos nada que ponernos, vamos a las tiendas de nuestra ciudad y este tipo de vestidos son carísimos y estos la verdad están a muy buen precio El primer vestido que pedí fue este de por acá, en la cámara se ve súper blanco pero se los prometo es como tipo champán, medio amarillo, les voy a dejar una foto de cómo se ve en la página Las aplicaciones, los detalles, el corte, todo es exactamente igual de cómo lo ves en la página web Algo que me gusta de esta tienda es que como en Shein puedes ver las reseñas de las personas de cada vestido y la gente también sube fotos de cómo se les ve Este primer vestido que pedí es ideal como para ir a un bautizo, una primera comunión o una boda de día porque es de corto y es bastante elegante Y este vestido costó $55 dólares El siguiente vestido fue uno de mis favoritos y es perfecto para una boda de día y de largo Es rosa palo, tiene la espalda descubierta y ya tiene copas incluidas por si no quieres usar bra Este vestido cuesta $52 dólares y el envío fue bastante rápido, fue por DHL y tardó aproximadamente una semana en llegar Este vestido es el más elegante de todos, ideal para una boda de largo y de noche Me encanta que la tela es stretch lo cual lo hace súper cómodo Este vestido vale $49 dólares y un consejo que les quiero dar es que si le hagan caso a la tabla de las tallas de la página Yo tenía miedo de que no me quedara y pedí talla 6 en vez de talla 4 así que voy a tener que ir a componerlos con una costurera Cualquier duda que tengan sobre esta página, cuidado con el perro, cualquier cosa, sugerencia que quieran Déjenlo en la parte de los comentarios y con mucho gusto las ayudo Nos vemos en el próximo video de moda Bye!